Que onda resheres, aquí estamos con un nuevo día más para el canal En esta ocasión vengo a retomar una serie de este canal Bueno, hacerlas una parte de esta Bellísima serie, que creo que es la única Serie original de mi maldito canal Viene a base de que muchos, pero muchos, muchos Me la han pedido, y por muchos me refiero a solo dos personas Así es, soy una mierda de internet, pero bueno Algo es algo, dos fans me piden algo, tengo que Complacerlos, estoy hablando de Revisando la galería de mi celular, hoy vengo A revisar la galería de mi celular para continuar Con esta bellísima sección de un solo capítulo De hecho acabo de darme cuenta de que Siempre hago primeras partes y nunca continúo la serie ¿Saben? Bueno, de hecho yo tenía plan de subir Este video hace muchísimo tiempo atrás Pero este se retrasó gracias a Bastantes factores, lo creo que sería Lo primordial es que mi celular murió y Ya no sirve, valió un yonga La aprieto, la aprieto y nunca prende, esta chingada Ya se jodió el celular, valió un yonga Pero por suerte tengo otro celular que me compré Después, y es este y también Murió No, no, es que no puedo cuidar Bien mis celulares, lo sé Pero lo bueno es que ya tengo un nuevo celular Y este si funciona a la perifixión Claro que si ustedes no vieron nada ahí Bueno, está bien, de hecho no era nada porno Solo era un fondo de pantalla que me gusta bastante Pero bueno, ya futuramente van a traer la segunda parte Que grabé hace un montón de tiempo De reaccionando a la galería de mi celular Posiblemente con escenas nuevas Más planeadas de los que tenía antes Ya que no me acuerdo de Ni que yonga estaba en ese video Así que pues Será una interesante reacción de mi parte Verlo por segunda vez Pero bueno, fuera de eso Voy a explicarles por qué Empecé con Instagram Bueno, pues darte cuenta que Instagram es una bellísima Plataforma a la cual Voy a tener que censurar el nombre Porque YouTube me lo va a censurar a mí A propósito, síganme en Instagram Subo fotos bien chidas Aunque llego bien poquitas Ay Dios, cuando tenía ese cabello rojo Ya A muerte ese cabello rojo Bueno, aún se ve un poco Y en otra grabación que tengo Que les dejaré un screenshot por acá Pero bueno Ahí subo el último de mi cabello rojo Así que si quieren ver Historias de mi vida diaria Y pues Mi cara de imbécil Totalmente sexy Síganme en Instagram El link está abajo en la descripción Junto a mis otras redes sociales Y también en la página de Facebook La cual ya Ya ahora sí tiene Tiene contenido Muy poco pero tiene Y también en Instagram Donde subo una que otra estupidez Acerca mis videos Y de mi vida diaria Claro que sí Una vez hecho este spam ninja Voy a explicarles bien Básicamente aquí hay un apartado En el que puedes guardar Varias imágenes O fotos O lo que sea Así que por qué no Vamos a ver un poco De lo que tengo por aquí Ya que tengo bastante Y pues la verdad es que no me acuerdo De qué tanta cosa tengo en este apartado Así que Vamos a revisarlo en este video Así que voy a poner el programa De grabación Porque si no Pues cómo van a ver esto Y no voy a poder sacar Screenshot por screenshot Ya que En el último video Eso me cago a hacerlo Así que tenés un bote De palomita Es un refresco Porque estás por ver La galería de mi celular Edición Instagram No sé qué tanta cosa tenga aquí Ahí ya pueden ver Unas cosas Así que vamos a ir Hasta lo más profundo Más profundo De este maldito De esta maldita página Eso sigue bajando Sigue bajando Baja 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 Estupidez Ah, les gustó eso, ¿no? ¿Por qué me dice...? Ok, ahí está el inicio Ok, vamos a ver esto Ok, comencemos bastante bien Tenemos dos publicaciones De El Mexicano No sé cómo se pronuncia esa cosa El Mexicano No sé Bueno, básicamente El Me Mexicano Es un influencer de Instagram Pero no es uno de esos influencers Que suben fotos todas mierdas Sino que es un influencer de comedia Te les aseguro Este video va a estar lleno De videos del Me Mexicano No sé cómo se pronuncia esa chingadera Para empezar Está esto Ok, eso me hizo mucha gracia Porque aparte De que es el trailer De la película de Sonic La cual ya están rediseñando Para que no sea tan mierda Como desde un inicio Más o menos el diseño de Sonic Ok, aquí una pequeña intervención Ya que Ok, aquí una pequeña intervención Ya que pues dije esto Porque este video fue grabado Y editado poco antes De que saliera el trailer de Sonic Por lo cual en ese momento No había salido el trailer Pero ya salió Ya lo reseñaron Está buenísimo Más animado de lo que me esperaba Y de hecho En este canal Pues ya tenemos una video Reacción a ese pequeño video Te lo dejaré abajo en la descripción Y también aparecerán Anotaciones finales del video O por si acaso Te lo dejo aquí arriba En la anotación Pues de acá arriba Como acabo de decir Imbécil Bueno, con esa pequeña intervención hecha Pues sigamos con el video Aquí tenemos una perfecta representación De lo que todos le queremos Hacer ese diseño de Sonic Pero con el muñeco de Chris Pratt No sé cómo se pronuncia eso Con un desgarrador grito de muerte al final Hermoso Ok, vamos con el segundo video También del mexicano Lo voy a decir mexicano Ok Este es un trailer De la película de It 2 La cual ya se les unió Sin nombrada en el tiempo Otra vez con el Main No sé cómo Puta Se pronuncia chingadera Mexicano Así es Estoy bien esta mierda De hecho este es el baile más Representativo de este wey No sé cómo decirle eso Pero bueno Siguiente video Es verdad Ah, yo me acuerdo de esto No, ni merga wey Ni merga No Pito Órale puto A mi chile p***o Adiós Chimon Descansa en paz Eh, perro huevo ¿Qué es la filosofía de este lugar? ¿Qué es la bomba de todos los hogares y villages? Ok, eso me perturbó A ver, siguiente video Ok, otra vez el trailer de Sonic Ok, ignoremos es Ah, bueno Oh shit Y así es como todos murieron Tú moriste Así es como se extinguieron los unicornios Así es como murieron los dinosaurios en realidad Y así es también como murió Chris Pratt Oh, wow Oh, wow They haven't even stopped me Oh shit Yeah I'll be here Yeah Yeah Ah bueno Claro que si Claro que no Aquí WRs comentando si de vuelta con un nuevo video Estamos jugando de vuelta con el Vipino Caete puto Amigo mira disimuladamente Yo ¿Por qué tengo grabado esto? Ok, ok, a ver que es esto Ah bueno Sin duda creo que esto es lo más random que he visto en el día Bueno ya basta de mamadas Ahora pasamos a una serie de memes Oh shit esto se va a poner feo Creo que la mayoría de estos memes van a estar todos mierdas Así que pues solo hacemos esto rápido Yo diciéndole al conductor que me deje por aquí Los pasajeros del avión Mi puta gracia Cuando te deje en visto ya está en línea Ah, bueno Chingue tu m... Bueno voy con mis amigos y encuentro un familiar por la calle Eso siempre me pasa Nos vale ver Toca dos veces y ve la magia Oh no mames ¿Qué será? ¿Qué aparecerá ahí? Obviamente no aparecerá un pen... Ah huevo me regresa al inicio me la pelas Magia Métetela por el... Quiero no me suicido porque Y dejen que el corrector termine en la fran... Ni me arco Que esto es... A partir de aquí es pura mierda Así que él lo ignora Tres ¡Ay no! Orden cronológico de las películas de Shrek Claro que sí La cronología completita de Shrek Prometeré que no vas a llorar Te lo prometo No queda... Aceito Cubertos cuando estás solos por 0.2 segundos Claro que sí Bueno está bien De hecho no era nada forma Sí, sí Díselo el juez Negro Control de Gamecube Los dos controles de la Nintendo Switch El control solo La bolita Cuando te invitan a jugar videojuegos Y ves que empiezan a poner el FIFA Sigo preguntándome por qué tengo estas cosas guardadas No hace ni puta gracia Pero es verdad Me identifico No juego FIFA Me caga el FIFA Tengo dos juegos de FIFA Y dos de FIFA 6 y 7 O sea que nunca los he jugado en mi puta vida Está para las tonas frías Y bueno Vení a mi casa ¿Vas a poner a 10? No, en 4 Vine buscando cobre y encontré oro ¿Por qué guardé esto? ¡Ay yo creía esto fuera real! Como dije hace rato Esta cosa fue grabada y editada Antes de que salió del trailer Por lo cual esto no era oficial Bueno Solo quería decir eso Vaya Dios 1995 En el 2019 Iremos en carros voladores 2019 Adolescentes se introducen en una Se introducen en una Pila en el ano Para tener Ah bueno El bueno Ninguna hija mía se casará Ah no es Bowser El bueno Ninguna hija mía se casará con un plomero Mario Bitch Y fue así como Oh Ok pues No sé por qué Pero mi mente Estúpida En ese momento Pensó que Quien estaba hablando Era Bowser Pero no Resulta que es el papá de Peach O sea el rey Pero pues Ya grabé este video Lo hice Y aparte me salió bien chingón En la voz de Bowser Así que pues Ni de pedo la quería cambiar Así que solo hagamos de cuenta Que Bowser es el que está allá adentro Y no el rey ¿Ok? Hagamos de cuenta eso A ver este wey A ver me están llamando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo wey? Ah Me parece bien Después Dale Estoy grabando videos Saluda A huevo Gracias Este es el camarógrafo La iluminación Está empezando a poner de la yonga Y todo está valiendo madres Y bueno Con esa pequeña llamada Tan incomoda No me entiendo No voy incomoda Fue bastante graciosa De hecho Uy si Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Pueden dejarle su publicazo Pueden suscribirse al canal También pueden compartir Este video por sus redes sociales También síganme por las mías Están todas abajo En la descripción No se les olvide Recomendarme a sus amigos Porque se vienen videos Muy divertidos Y muy editados Como este Creo que lo he editado bien Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chao